1990, año 2011, 1631 en línea, presión neumática, mando mecánico, hechiza de corte, tapadora de fierro. Tiene abiertas, no tiene corta posición. Adiós, no tiene corte, no tiene corte. Ya, ya está, ya está. Ciencias, la vuelta. De hecho, que es algoas que�. Uno, el vino, se me esforte. Se dieron vuelta Algunas que me han cambiado De la mitad ahora Estas son las originales Algunas las cambiaron así Y me fue una llanta también No, 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 no No, 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 no El disco está bastante bien Debe un poco más Las cuchillas fuertes que sirven también